Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. ¿Cuál es la siguiente solución? No sé. Hola. Estoy tratando de resolver un problema y dice, determina el dominio de la siguiente función. Pero el dominio. Yo no sé por dónde voy a empezar, qué voy a hacer. ¿Cómo que el dominio? La siguiente función. No hay esta operación tan larga. Se ve algo compleja. Yo mejor voy a buscar al profe Dani que él me pueda ayudar a resolverla. Hoy es un día fenomenal. Miro hacia el cielo y empiezo a soñar con un futuro mucho mejor. Seré lo que quiero ser. Lo vas a ver. Bueno, profe, necesito de su ayuda. Tengo el siguiente problema. Dice, determina el dominio de la siguiente función. Profe, pero no sé qué dominio. Ya sabemos una función que se pueden representar, pero esto es tan largo, no sé, me confunde un poco. Esta palabra dominio significa qué valores le puedo yo dar a la X para que esto tenga sentido. ¿Listo? Bien, eso es como uno lo recuerda. ¿Qué valores le puedo dar a la X para que esto tenga sentido? Es decir, para que eso sea un número. ¿Listo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si X es, no sé, menos 3, ¿cuánto va a ser Y? Entonces va a ser 5 sobre la raíz de menos 3 a la 2, menos 6, bueno, ah, no, menos 3 no me va a servir, 3. ¿Listo? 3 más 8. ¿Qué me va a dar esto? 5 sobre la raíz de 3 a la 2, me va a dar 9, menos 18, más 8. ¿Y esto qué me va a dar? 5 sobre la raíz de menos 1. Y resulta que las raíces de orden par, en este caso cuadrada, no existen para los números negativos. O sea, que yo a esto, para graficarlo, no le puedo dar cualquier numerito, como lo hacíamos antes. Ya hay que saber qué numerito le tenemos que dar. Para que tenga una lógica. Claro, para que tenga sentido lo que queremos hacer. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso, entonces, ¿cuándo esto va a tener sentido? Cuando esto sea mayor que 0. ¿Para qué? Para que la raíz tenga sentido. Entonces, cuando x a la 2, menos 6x, más 8, sea mayor que 0. ¿Por qué es mayor estricto? Porque si es 0, la división por 0 no está definida. Entonces, hay que ser mayor estricto. Bien, factorizamos. x menos 4, por x menos 2, mayor que 0. ¿Qué hacemos? Esto ya lo habíamos estudiado. ¿Listo? Se llama inequación cuadrática, y lo vamos a hacer por cruces y rayitas. Ubico el 2. Estamos recordando ese tema. Ajá. Y el 4. ¿Qué pasa si le doy un valor como 0? Entonces, 0 a la 2, menos 6, más 8, me va a dar positivo. Bien. Y si le doy 3, ya vimos que va a dar negativo. Y aquí me va a dar positivo. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el dominio, llamemos esto f de x, que el dominio de f va a ser ¿qué? Todos los números para los cuales esto sea mayor que 0. ¿Para qué? Para que la raíz tenga sentido. Porque la raíz solamente existe para los números mayores que 0. ¿Cuáles son los mayores que 0? O sea, donde tenemos los más. O sea, desde menos infinito hasta 2, unido. Ahorita vamos a ver aquí qué pasa. Desde 4 hasta, mira que se va hasta infinito. Bien. ¿Qué pasa? Que si es 2, si x vale 2, nos vamos a dar cuenta que esto que está acá abajo vale 0. Y raíz de 0 va a ser 0. O sea, que va a quedar 5 dividido 0. La división por 0 no está definida. Entonces, aquí tiene que ser abierto y acá abierto. Entonces, si yo quiero graficar esa función, ¿qué valores le tengo que dar a la x? Cualquier número entre menos infinito y 2. Y desde 4 hasta más infinito. Numeritos que estén en la mitad de estos dos no se puede dar. No sirve. No sirve. Eso es. Bueno, profe, ¿qué tal si hacemos nuestra primera pausa? Pero cuando regresemos, obviamente vamos a aprender muchísimo más de este tema. Porque no solamente es el dominio, también es el rango. Ya volvemos. Esta es mi clase. Regresamos a mi clase hablando sobre el dominio y el rango. Profe, ya teníamos un más o menos del ejemplo que me pusieron a su hora en el colegio. Ya sabíamos, pues, más o menos resuelto el ejercicio. Ahora, yo quiero que ustedes también conozcan más ejemplos sobre este tema. Pero antes, vamos a nuestras redes sociales para que todos ustedes se conecten. Estamos en Facebook como Mi Clase en Twitter e Instagram como arroba Mi Clase TV. Aquí les va un ejemplo. El tío de Sara utilizó 200 metros de alambre para acercar un terreno rectangular. Sara quiere obtener una función que exprese el área del terreno en función de la medida de uno de sus lados. ¿Qué valores puede tomar cada lado del terreno y qué significa esto en la función? ¿Qué valores puede tener el área del terreno y qué significa esto en la función? Nuestro primer ejemplo, profe, con mi tío. Vamos a resolverlo. Entonces, quiere acercar un terreno rectangular. Es fácil que esto es X y esto es Y, ¿bien? Y dice que se gastó 200 metros de alambre. ¿Bien? Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿qué necesito para acercar esto? Esto es una X más una Y más otra X y más otra Y. O sea, que eso nos va a dar 2X más 2Y. Ese es el total de alambre para poder darle la vuelta a este rectángulo. Y se gastó 200. ¿Bien? Acá lo que podemos hacer es lo siguiente. Dividir por 2. ¿Bien? Por 2 y nos va a quedar X más Y igual a 200. A 100, perdón. Porque sacó mitad, 1 y mitad, 100. ¿Listo? Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a despejar Y. Entonces, Y va a ser igual a 100 menos X. ¿Listo? Entonces, lo que preguntan es que él quiere determinar una función que permita calcular el área en función de uno de los lados. Entonces, ¿cuál es el área de un rectángulo? El área de un rectángulo es base por altura. Entonces, va a ser X por Y. Pero yo ya conozco a Y, ¿cierto? Y es 100 menos X. Entonces, lo va a reemplazar acá. O sea, ¿qué área va a ser? X por 100 menos X. Y aquí vamos a hacer la distributiva. Este por este y este por este. Entonces, área va a ser igual a 100 por X. 100 por X menos X por X, X a la 2. ¿Listo? Entonces, ya tengo mi función. Si quiero ser más explícito, le puedo colocar aquí A de X. Es decir, que depende de X la expresión que voy a escribir a continuación. Entonces, ya tengo mi expresión. Ahora, ¿qué significa el dominio en esta función? O sea, ¿qué valor le puedo dar al lado X para que esto tenga sentido? Entonces, vamos a calcular el dominio a esto. Entonces, el dominio de esto, como esto es un polinomio, los polinomios tienen dominio de todos los reales. ¿Bien? Pero, ¿qué va a pasar? Que X tiene que ser un número mayor que cero. Porque yo no puedo decir, ah, tiene un lado de menos 2 metros. No tiene sentido. ¿Listo? Entonces, X tiene que ser positivo. Siempre positivo, hay que aclarar eso. Claro, porque es una distancia. Y como esto es un polinomio, entonces tiene dominio de todos los reales. Entonces, va a ser todos los reales, ¿cierto? Intersectados con los X mayores que cero. Es decir, que esto va a ser igual a los reales positivos. Por ejemplo, entonces, esto va a ser desde cero hasta más infinito. Esto va a ser igual al dominio de la función A de X. ¿Listo? Entonces, ¿qué valor le puedo dar a X? Cualquier número entre cero y más infinito. ¿Bien? Y este sería el dominio. ¿Listo? Ahora, también, ¿qué tiene que ver el rango acá? ¿Bien? Entonces, habíamos dicho que el dominio son los valores que le puedo dar a la X para que esto tenga sentido. Ahora, el rango es los valores que puede tomar esta función. Los valores que puede tomar la función. Yo le voy a cambiar de nombre a esto por comodidad y le voy a decir que esto se llama Y. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo? Que Y va a ser igual a 100X menos X a la 2. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer ahora es traer las X para este lado. Entonces, nos va a quedar esta negativa, pasa a positiva, está positivo, pasa a negativo y menos Y igual a cero. Lo que vamos a hacer es resolver esta ecuación por la fórmula del bachiller. Entonces, queda X igual a menos B, o sea, menos por menos va a dar más. Más o menos la raíz de B al cuadrado, que va a ser 10.000 menos 4 por A por C. Ah, perdón, aquí no es menos Y, sino más Y. 4 por 1 por Y, o sea, 4Y sobre 2. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar un factor común 4. Entonces, va a quedar 100 más o menos raíz de 4 por 2500 menos Y sobre 2. Me gusta que este 4, sale la raíz, raíz de 4 va a ser 2. Entonces, va a cancelar este 2 con este 2 y con la mitad acá, que va a ser 50. Entonces, ¿qué nos va a quedar en definitiva? Que X va a ser igual a 50 más o menos la raíz de 2500 menos Y. Listo, entonces, ¿cuál va a ser el rango? Va a ser los valores para los cuales esta expresión tenga sentido. ¿Cuándo esto va a tener sentido? Cuando esta raíz tenga sentido. Y cuando la raíz tenga sentido, cuando esto sea mayor que 0. Entonces, el rango va a ser cuando 2500 menos Y sea mayor que 0. Porque yo no puedo decir que tiene un área de, no sé, de menos 5 metros cuadrados. Listo, entonces, cuando esto que está acá sea mayor que 0. Listo, lo que vamos a hacer es despejar. Entonces, Y está negativo o pasa? Pasa positivo. Negativo. Listo. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Aquí puede ser menor o igual. Listo. Entonces, ya obtuvimos el rango. ¿Qué nos dice el rango en esa expresión? ¿Cuál es el área máxima que puede cerrar el señor, tu tío? ¿Cuánto es el área máxima? 2500 metros cuadrados. Listo. Entonces, redondeando, tenemos que el dominio son todos los reales positivos. Bien. Cualquier número positivo me sirve para la función. Si tengo el X, por esta fórmula, tengo el Y. Y también hagamos el rango. ¿Qué significaba en el problema que teníamos? ¿Cuál es el área máxima que puede encerrar el señor? Que sería 2500. Bien. De ahí para atrás, cualquier área. Bueno, profe, este tema está muy interesante. Ahí combinamos estas dos funciones. Es momento de hacer una nueva pausa, pero por favor, no se despeguen. Ya regresamos. Esta es mi clase. Ya estamos de vuelta en mi clase, hablando sobre el rango y el dominio. Bueno, anteriormente vimos un ejemplo que combinaba a los dos, profe. Calculamos los dos, que son dos cosas importantes cuando uno está analizando una función. Ahora podemos calcular también otro que tenga los dos. Ahora vamos a hacer otro problema donde calculemos. Pero, profe, venga, antes de que sigamos con este ejemplo, ¿por qué no vemos otro ejemplo? Obviamente, para que nos quede muchísimo más claro este tema. Se quiere construir un acuario de 4 metros cúbicos de volumen y 1,25 metros de altura. Determinar una expresión para calcular la cantidad de metros cuadrados de vidrio necesarios para la construcción del acuario. Y determinar su dominio y rango. Bueno, profe, ya no es el de mi tío, es el de un acuario. Bien, un acuario. Entonces, quieren construir un acuario rectangular. Bien, listo. Nos dicen que la altura tiene que ser de 1,25. Yo voy a decir que el ancho es X y el largo es Y. Bien. Y nos dicen que para que tenga un volumen de 3, de 4 metros cúbicos. Bien. Entonces, bien. Nos preguntan que hayamos una expresión que nos permita calcular la cantidad de vidrio que se necesita para hacer el acuario. Esto ya lo habíamos visto. Entonces, tiene parte de área superficial. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. ¿Cuál es el volumen de un cubo? Entonces, base, largo, por ancho, por alto. Entonces, queda X por Y por 1,25. Igual al volumen, que es 4. Entonces, lo que vamos a hacer acá es X por Y va a ser igual a 4 sobre 1,25. Vamos si me colaboras ahí con esto. Bueno, profe, con esta operación. 4 dividido 1,25. A ver. Calculadora. Entonces, 4 dividido 1,25. Es igual a 3,2. Eso es. ¿Listo? 3,2. Listo. Entonces, esto nos va a servir ahorita. Ahora, vamos a empezar a sacar el área superficial de esto. Entonces, ¿cuál va a ser el área superficial? Vamos a escribir una función área. ¿Bien? ¿Qué va a ser área? Va a ser el área de la base. ¿Qué es quién? Un rectángulo. Base por altura. O sea, X por Y. Más. ¿Cuál va a ser el área de esta cara? Va a ser otro rectángulo. Base por altura. ¿Cierto? O sea, 1,25 por Y. Y como esta cara es la misma que está acá atrás, entonces lo vamos a multiplicar. Por 2. Por 2. Muy bien. Más. Ahora, el área de acá al frente. Entonces, es un rectángulo. De base X y de altura, 1,25 otra vez. Entonces, 1,25 por X. Y como son dos caras, entonces lo multiplicamos por 2. Entonces, ¿qué nos va a quedar? ¿Qué A va a ser quién? ¿Quién es X por Y? 3,2. 3,2. Más. ¿Cuánto nos va a dar eso? 1,25 por 2. Va a ser como 2,5. Sí. Más. Muy bien. Más. 2,5. X. ¿Bien? Ahora, como tenemos que escribirlos en términos de una sola variable, mire que aparece la X y aparece la Y. Pero yo de acá de esta expresión puedo despejar una de las dos. Despejemos la Y en términos de X. Entonces, ¿qué A? ¿Qué está haciendo la X? Dividiendo. Ve, multiplicando pasa a dividir. Entonces, Y va a ser igual a 3,2 sobre X. Entonces, ¿quién va a ser A? Va a ser 3,2 más 2,5 por Y. ¿Quién va a ser Y? 3,2 sobre X. 3,2 sobre X. Más 2,5X. Ya vamos a lograr la expresión que nos interesa. Entonces, ¿qué va a ser? 3,2 más... ¿Cuánto va a ser? 2,5. Ah, bueno. 2,5... Por 3,2. 3,2. 5,7. 5,7 sobre X más 2,5X. ¿Listo? ¿Listo? Esta es la expresión que nos determina la cantidad de vidrio que se gasta. ¿Bien? Dependiendo de cómo escoja el X. Depende de cómo escoja el X. Depende el Y. Si escojo a X de una cierta forma, Y depende de lo que valga X. Y esta expresión va a depender de lo que valga X. Ahora, ¿cuál va a ser el dominio? Entonces, mira. El dominio de A. Esta función no tiene problema porque es un polinomio. Puede ser cualquier número. ¿Eso es un número real? Tampoco. Aquí sí hay un problema. Que este numerito no puede ser cero. Porque si X fuese cero, sería 5.7 dividido cero. Entonces, no está definida. Entonces, X tiene que ser distinto de cero. ¿Bien? Y X puede ser cualquier número real. Entonces, ¿qué va a pasar? X es cualquier número real. Pero X es distinto de cero. Y como X es una distancia, tiene que ser mayor que cero. Entonces, mira que tenemos tres condiciones. Las vamos a juntar para escribir el dominio. ¿Cuál va a ser el dominio? Desde cero hasta más infinito. Es diferente de cero. Ya la cumple. Es un número real y es mayor que cero. Sí. Entonces, este sería el dominio. ¿Cuál es el valor que le tiene que dar a X? Cualquier número entre cero y más infinito. Bueno, profe. Entonces, el rango lo vamos a poner de tarea. Para que ustedes nos lo ayuden a resolver. Y obviamente lo pongan en nuestras redes sociales. Es todo por hoy. Gracias por habernos acompañado una vez más. Porque esto es muy clasico. Chao. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.